La importancia relativa se puede ver de tres maneras. Uno, la caída del riesgo país y por ende el abaratamiento del costo del capital para la Argentina, tanto del sector privado como del sector público. El segundo elemento es la posibilidad de que entidades especialmente privadas de crédito o internacionales puedan participar. En el caso de Estados Unidos, el Exim Bank va a tener acceso a partir de eso, a la posibilidad de ofrecer líneas de financiamiento para el sector público y para el sector privado. Y en tercero es que de alguna manera Argentina va a poder retomar su posibilidad de inserción financiera en el mundo, lo cual tanto el sector privado como el sector público van a poder hacer colocación de deudas en un mercado que estaba restringido, pero inclusive a unas tasas claramente mucho más ventajosas y competitivas con que la región puede ofrecer a nivel mundial. La Argentina representa hoy no solamente la tercera economía latinoamericana, sino que ante una apertura de su visión estratégica diferente le va a permitir entablar acuerdos de negocios con los países occidentales centrales que a su vez repercutan en la mejora de las exportaciones, en la llegada de inversión, elemento muy importante que va a permitir a Argentina a su vez mejorar su empleabilidad. Entonces las consecuencias de la apertura al mundo es que la Argentina a través de una discusión seria y profesional va a conseguir inversiones y nuevos mercados exportables que le permitan generar la empleabilidad y obviamente la inclusión social de los ciudadanos.